ok tenemos una lavadora samsung digital inverter y tenemos a nuestro amigo abrancito cuánto dura vamos a conectar ya la conectamos a esa parte vamos a encenderla pero vamos a darle este centrifugar para ver si va a ser la función sale play y aquí el seguro se enclava pero hace un pequeño ruido ahí adentro hace un pequeño ruido de que te que te que te que te que y vemos que no como que no se activa si entonces vamos a revisar lo que es el el seguro de etapa vamos a destaparlo y vamos a ver si no está mojadito por ahí retiramos estos tornillos primero pero ya no te lo enseñe pero bueno aquí tenemos el seguro de tapita mira el código que tiene por si tú tienes una igual aquí nos dice que es exclusivamente de china aquí tiene internamente lo que vamos a destapar para ver qué onda ahorita vamos a abrirlo si claramente si no funciona es porque algo internamente aquí está mal verdad y tiene un segurito vamos a abrirlo este este segurito de aquí vamos a levantarlo hay otro segurito de este lado levantarlo por acá hay otros 2 salió y como que te platicaba no por aquí tiene este una pista si tú le acercas aquí tiene por aquí una pista eso eso seguro lo traen las lavadoras convencionales esto seguro lo traen las lavadoras convencionales y traen un pequeño este laminita en esa parte de ahí donde lee y le manda una lectura o le manda una señal a la tarjeta indicando de que ya está enclavado mi seguro que se está de aquí es esta la de acá y está la el mecanismo lo hace el motorcito si lo mete por acá esas laminitas que ves tú por aquí leen esas pistas mandan esa señal indicando de que ya está correctamente el seguro de etapa y ya ya me ha pasado con otras dos lavadoras que le elijamos le limpiamos ahí con alcohol isopropílico y todo lo que tú quieras no pero como que vuelven a fallar no sé si el plástico se desgasta internamente no sé si algo se desgasta porque si quizás a los dos o tres días que lo limpia si tú lo haces todo el procedimiento de reparación vuelve a quedar pero ya no vuelve vuelve este vuelve a ser lo mismo vuelve a ser lo mismo entonces ese es un paso en un problema continuamente a lo que el cliente lo que debe de hacer es reemplazar todo este ese seguro eso seguro creo que están alrededor de 900 pesos mil pesos más o menos entonces lo que necesitamos hacer aquí si no queda con lo que vamos a hacerle ahorita una limpieza vamos a tener que este reemplazar todo este seguro vale entonces vamos a limpiar creo que esta reparación ya no lo hace la marca la marca nada más viene es el seguro de etapa hace el cambio directamente bueno cuando es garantía con la marca ya agarra el seguro de etapa lo cambia por uno nuevo nosotros estamos tratando tratando de arreglar esta fallita porque claramente nosotros nos dedicamos a arreglar verdad a reparar claramente no somos unos grandes expertos ni tampoco nos creemos demasiado no pero juntos aquí vamos a aprender si alguno tiene otro método que quiere compartir es bienvenido hay que comentar hay que interactuar aquí no es un lugar donde nos vamos a echar tierra uno al otro sino es de apoyar aquí a la comunidad y aprender todos juntos y aprender todos juntos sale hay que buscar un alcohol isopropílico con un cepillito vamos a limpiar la pieza cita la que tenemos de este lado al parecer estaba un poquito oxidado no sé que tendrá por ahí vamos a echar nuestro alcohol isopropílico vamos a ir limpiando la pieza cita ahorita lo vamos a limpiar bien si lo maltratamos mucho la plaquita el momento de de ponerlo otra vez en su lugar no va a coincidir y no va a ser un buen contacto en la placa principal sí entonces vamos a ligar más tantito que y quizás quieran un poquito vamos a sacarlo de aquí eso vamos a retirarlo siempre y cuando te des cuenta siempre y cuando te des cuenta de que vaya así te lo vamos a retirar mejor para para trabajarlo mejor Dando duro Solamente le estoy quitando Lo que tiene aquí No se sabe si es óxido O que cosa Vamos a limpiar todas estas pistas Porque créanme que no todos sabemos Este bonito trabajo Y pues aquí estamos aprendiendo todos Básicamente no somos unos expertos Pero tratamos de reparar la falla Si tú eres técnico Si tú eres técnico Que arreglaste este tipo de lavadoras Comenta, haz tu comentario Cómo lo harías tú O cómo podemos mejorarlo Para que todos nos ayudemos Todos aquí en este canal Es para ayudar Ayudar a la comunidad A que todos aprendamos este bonito oficio Al momento que le indica Que ya está centrifugando Le damos botón inicio Y esto se mueve hacia acá enfrente O se recorre En dado caso Que enclave bien Y haga que conduzca alguna señal Indicando que ya está activo en esa posición Manda la señal a la tarjeta electrónica Y hace funcionar la lavadora De igual manera Lo vuelve otra vez hasta acá Listo Ahí ¿Está bien? Listo Ya la hallamos Es cuestión de que Uno le busque Una grasa por aquí Solamente ahí Ahora sí Vamos a colocarlo en su lugar Voy a colocarlo en su lugar Para que todos puedan ver Este va por aquí Ahí está Claramente Ese va por acá Ahí se vuelve Y ese va así Ahí está el mecanismo Eso es lo que hace que Impulse hacia acá Pero Estas ranuritas Esos Esos Este Estas pistas Hacen indicar A mi tarjeta electrónica Que está en posición Ya sea de cerrado O ya sea Abierto Si Cerrado Abierto Cerrado Abierto Si ese no lo No lo hace bien O no tiene una buena Comunicación Por medio de las pistas Hace que mi sistema Valle Este No funcione correctamente Esto lo vamos a aprender Otra vez Vamos a cerrarlo Si Si tú tienes algún Problemita Eso en casa Y compártelo Ahí este Escribe Aquí en el En los comentarios Hay muchos técnicos Que Apoyan A A leer Y también A contestar Por si las dudas Nosotros tampoco Podemos contestar Todos A veces estamos Un poquito Ocupados Pero no Este Tratamos de De apoyarlos Igual Entonces Ahí ya quedó Míralo muy bien De que parte El número de parte es Por si lo quieres comprar Si Tómale una foto Un screen Si Que modelo es Es la marca Samsung Magifil Wobble No se como se dice Se pronuncia en inglés Pero mas o menos Ahí Samsung De este tipo De modelo Acá bajito Agárralo bien Aquí Cuate Eso Que no se te vaya Para atrás Ahora lo vamos a colocar En su lugar Ahí está Así vamos a probarla A ver Que tal Si Vamos a conectarla En aquí Vamos a darle Centrifugar Enjuagar Ok ok Vamos a darle Inicio Ahí me cerró Rapidito Se aseguró Sin problema Lo escuchaste Verdad A ver Entonces ve Ahorita Rapidito Entró Lo que es La bomba Del desagüe Rapidito Y hace rato Pues no me lo hacía No No me aseguraba Bien la cámara Ahí está No me aseguraba Bien la La tapa Hacía un juego Internamente Y ahorita Ya está dando Vuelta Se ha iniciando Y agarró Correctamente Seguro Excelente Ahí vamos bien Esperando que Esta reparación Que hicimos Le dure Al cliente Si Le dure Al cliente Claramente Nosotros vamos a cobrar No demasiado Por este trabajo Porque Que a pesar Que se vio Un desafío Todo aquí La desarmazón Y toda la cosa Pero no le podemos Cobrar al cliente Demasiado ¿Por qué? Porque no sabemos Si realmente Va a durar La reparación Claramente Tú tienes que cobrar Lo que es Si te transportas De un lugar Para otro La gasolina Eso es de Eso es base La gasolina Y pues El momento Y pues el momento Que tú estuviese Aquí Aquí nos llevó Alrededor Ya teniendo El material Aquí en mano Todo eso Nos llevó Alrededor de 30 o 40 minutos En checar Toda esa parte Ahorita ya quedó Ahí Me está pidiendo Agua Se activó Lo que es El enjuague ¿Verdad? Claramente Vamos a abrirle La llave Pero no hay Parece ¿Verdad? O si Si hay ¿No? Ah si Ya está cayendo Muy mínima Ya después Te voy a decir Cómo es Para poder Inyectar Un poquito Más de agua Pero por el momento Aquí ya quedó Esta lavadora Vamos a darle Ya para terminar Vamos a darle Este Pausa A ver si Recoge bien El seguro Ahí Volvió otra vez Sin problema Abrimos Sin problema Cerramos Vamos a darle Otra vez Play A ver si Cierra Ahí cerró Completamente Rápidamente Mi válvula De llenado Se activa Correctamente Sin problema Vamos a darle Aquí Soltó Ok Perfecto Vamos a otra vez Para acá Listo Vamos a darle Play Sin problema El seguro De tapa Hasta ahorita Está funcionando Correctamente Vamos a apagarlo Tantito Me soltó Mi seguro Listo Excelente Ok Si Peque Es Gracias.